¿Dónde está la tele? Luli ¿Dónde está la tele? No tenemos tele, te estamos diciendo ¿Dónde está la tele? No hay, no hay tele ¡Ay, no, la mujer! Ay, ok, aquí vamos de nuevo Carlitos, es un canal de YouTube proveniente de Perú que se especializa en el contenido de entretenimiento, terror y supuestas bromas pero recientemente se ha estado enfocando en los payasos de la deep web de Fede Vigevani Claramente esto hizo que a los espectadores les causara curiosidad y así poder conseguir un poco más de vistas que no está mal hacerlo pero en realidad la mayoría de estos videos son totalmente clickbait Les explico qué es el clickbait para los que no saben El clickbait es una técnica que consiste en manipular al usuario a través de la curiosidad con el fin de que éste haga click en un video o un post determinado con el fin de conseguir vistas y engañando al espectador ya que en la miniatura no aparece lo que contiene el video una vez explicando esto les dejo algunos ejemplos que ha hecho este youtuber Carlitos y específicamente con los payasos de la deep web de Fede Vigevani que él compra entre comillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!